35 episodios ya, 35 episodios de la serie Parecidos Razonables así que muchísimas gracias a todos los que véis el canal, los que os dejen like, os suscribís día a día de verdad y me mandáis al correo juandam6yt.com diferentes comparaciones, yo poquito a poco les iré diciendo pero lo he dicho, muchísimas gracias, vamos a empezar ya con este episodio número 35 Venga, y empezamos hablando con una comparación que traigo yo ya sabéis que hay veces que me apetece traer comparaciones que a mi se me ocurren porque al final estoy casi todo el día viendo ahí camisetas y evidentemente pues vienen cositas luego algunas tengo al correo que me enviáis que no me gustan tanto y igual no las meto pero muchísimas gracias a todos Venga, empezamos con el Leicester, camiseta hecha por Adidas para la temporada 19-20 es la local, como también es local esta del Rangers, el equipo escocés para la temporada 22-23, la más actual, hecha por Castori una marca que lo está apetando y con el Rangers fue de los primeros equipos que yo lo vi y la verdad es que estoy muy contento con que haya venido a la liga Haciendo ya la comparación, creo que lo veis claro, el tono de azul es prácticamente el mismo y parece que son camisetas del mismo equipo pero que ha habido un cambio de marca y un cambio de escudo y también de sponsor, pero hasta el tema del patrón es igual, ese patrón ajedrezado creo que en el Rangers son cuadrados más finitos y se ve de una forma diferente en el caso de Adidas, la camiseta del Leicester es bastante más vivo y luego claro que hay diferencias, claro que hay diferencias, si no serían camisetas prácticamente iguales como por ejemplo el Adidas que va en dorado, las tres rayas de la marca alemana van en dorado en cambio en el Rangers, aparte del blanco que vemos en el cuello y los puños, también se incluye el rojo entonces ahí sí que hay diferencias, pero al final es una camiseta azul con un patrón de cuadrados creo que es una comparación obvia y que había que tratar la publicidad es cierto que no es tan similar pese a que las dos vayan de blanco sobre todo por la ubicación, la de 32 red o 32 red va un poquito más arriba quizá demasiado pegada por cierto al escudo del Rangers y al escudo de Castore en cambio el King Power va mucho más centrada, sí que es un cambio el cuello, los colores que ya los hemos comentado son distintos pero al final son dos cuellos redondos, así que ahí también podría haber una pequeña comparación y lo dicho, creo que es una similitud, o sea creo que hay una similitud mejor dicho en estas dos equipaciones, no sé qué pensáis ya sabéis que luego al final del vídeo vosotros me podéis poner vuestro punto de vista me podéis poner incluso si pensáis que hay algunas camisetas de este vídeo que se parecen más algunas comparaciones se parecen más a otras, me podéis poner si esta del Leicester o esta del Rangers os recuerda otra y así me facilitéis el trabajo la verdad y todo lo que queráis, como digo, me lo podéis poner en los comentarios venga, continuamos, esta me la va a pasar el amigo Josué Castillo que creo que me ha enviado las dos que vamos a ver, aparte de la mía las dos que vamos a ver hoy y estoy súper agradecido y la verdad es que es una comparación de dos equipos que quizá en Europa no se conocen tanto pero Latinoamérica seguro que sí que sabéis quiénes son Saprisa, conjunto de Costa Rica y luego el Chalatenango si lo pronuncio mal, disculpad que es del Salvador, si no me equivoco, por lo que he podido buscar y creo que, bueno, por una parte tenemos a Capa marca muy conocida por otra tenemos a Arijam no sé cómo se pronuncia en el Chalatenango y bueno, en el caso del equipo Tico temporada 18-19 en el caso del conjunto de El Salvador temporada 2021 creo que hay una similitud obvia y de hecho yo no sé si incluso hay inspiración porque es raro que un equipo vista así la parte de arriba en blanco la parte de abajo en esos bastones horizontales finitos en granate y rojo o granate y burdeos un poco más oscuro no sé, ya se me hace raro que Saprisa vista así porque, o sea, me refiero es un concepto bastante original por parte de Capa y esta camiseta visitante que por cierto visitante del Chalatenango pues sí que yo creo que bebe un poquito de la inspiración luego hay diferencias básicamente en el cuello y las publicidades el resto de la camiseta es muy parecido el corte del blanco y los colores de granate se hace prácticamente a la misma altura luego es verdad que el Capa está un poco por arriba está en la hombrera la marca de Ariyam sí que está a la misma altura que el escudo del equipo de El Salvador pero fijaos en los puños que acaban en blanco los dos equipos y tienen como ese brazalete en ese color así como burdeos, granate entonces, no sé yo creo que sí que hay inspiración luego en el conjunto de Chalatalengo no encontramos publicidad sí que la encontramos en el Saprisa de hecho, demasiada publicidad como el Colby, el Huawei luego Toyota también está por ahí no sé pero creo que los conceptos son iguales y creo que ambos se parecen un montón la verdad o sea que muchas gracias al amigo Josué porque ya me ha enviado varias camisetas de equipos de Costa Rica de Saprisa, recuerdo de Herediano y tal entonces es un placer traerlas al canal además así yo creo que descubro a la gente de Europa diferentes camisetas que no son de aquí de los principales equipos europeos y yo creo que eso está guay habrá gente a la que no le guste y ahora habrá cerrado el vídeo pero yo me siento guay me siento bien también trayendo contenido de otros países para conocer también nuevas ligas nuevas marcas nuevas camisetas nuevos colores creo que está muy bien y nueva forma de hacer las equipaciones vamos ya a la última comparación otra comparación que me ha encantado que también me ha mandado el amigo Josué y en este caso se trata de un equipo europeo bastante conocido como es el Ajax de Amsterdam temporada 18-19 camiseta visitante hecha por Adidas con esta si no me equivoco se llega a la semifinal de la Champions que les elimina el Tottenham y antes habían jugado contra el Madrid es súper clásica esta camiseta además súper bonita y luego hay un equipo que se llama Deportes Sabio de Honduras si no me confundo que he visto una camiseta en la temporada 2021 que es muy similar en este caso hecha por Ander Ermord y también es la visitante por lo que yo he podido ver encontrar información de los equipos de Centroamérica me es un poquito más difícil entonces si me equivoco en algo disculpad que ya sabéis que yo siempre lo hago con buena intención aquí vemos una similitud bastante grande color negro como principal dorado como secundario hasta ahí bien hemos visto muchos equipos que visten estos colores tampoco digo que se parezcan todos pero ese corte que hay de Adidas a Ander Ermord yo creo que no hay copia te lo tengo que decir yo creo que aquí Ander Ermord no se copia de Adidas y te lo tengo que decir porque he visto camisetas y de hecho tengo una camiseta del Southampton de Ander Ermord que mete ese mismo corte en otras equipaciones o sea no creo que que haya habido una copia a Adidas simplemente yo creo que es casualidad que justo Adidas en ese año hizo ese corte en la altura más o menos un poquito de la hombrera y luego también la hace Deportes Sabio para para o sea la hace Ander Ermord para Deportes Sabio y coinciden en colores también entonces ahí sí que bueno puede haber cierta duda los puños sí que son diferentes en el Ajax toda la manga va en negro en el caso del conjunto hondureño los puños sí que tienen dorado luego Ander Ermord va en dorado y el escudo también en el caso del Ajax no termina de verlo bien creo que va todo en blanco y yo creo que la diferencia más grande aparte de los colores del cuello es esa línea en blanco que sí que mete Adidas que hace como de de separación entre lo que es el dorado y el escudo y el Adidas y en el caso de Deportes Sabio no aparece Ander Ermord mete el corte directamente entonces bueno aún así creo que son camisetas que se parecen las publicidades las encontramos las dos centradas en la parte del centro de la camiseta o sea la misma altura quiero decir en blanco también y luego bueno Adidas sí que mete las tres rayas de la marca alemana pues las mete ahí en los costados evidentemente Ander Ermord eso no lo tiene pero aún así creo que son camisetas que se parecen bastante creo que las tres comparaciones de hoy creo que son muy muy acertadas así que muchas gracias a Josué por enviármelas que al final la mayor parte del trabajo la ha hecho él en este caso y si queréis las repasamos empezábamos hablando de estas camisetas del Leicester y del Rangers quizá los equipos aquí en Europa más reconocibles y creo que la comparación es obvia es que son dos camisetas azules con los cuadrados así que es obvio si llega a tener el Rangers los colores en dorado o llega a tener el Leicester los colores en blanco y en rojo para qué queremos más así que yo hablaría casi de copia luego Josué nos enviaba estas camisetas de Deportivo Zaprisa y del difícil de pronunciar Chala Tenango difícil además conocíamos la marca o yo por lo menos conocía la marca Arijam o Arijam que la desconocía la verdad y luego ya la última volvíamos a Europa para hablar del Ajax y luego también nos íbamos a Honduras para hablar de Deportes Sabio y de Under Armour que bueno sí que es una marca un poquito más conocida así que bueno hasta aquí el episodio de hoy si os ha gustado pues lo podéis votar ahora os pediré que dejéis un like y demás pero sobre todo ponedme en comentarios más comparaciones que así me facilita el trabajo y podemos llegar ya a esos 50 episodios donde ya sabéis que haré un episodio especial para ello para no perdértelo pues eso deja tu like suscríbete al canal activa también la campanita que es importante y sígueme en mis redes sociales juandansysyt tanto en Instagram como en TikTok además juandansysyt arrobajemil.com es mi correo te voy a dejar por aquí también la lista de reproducción para que veas todos los episodios y no repitas ideas y nada activa la campanita como digo y mañana por supuesto nos veremos en un nuevo vídeo adiós adiós